¿Qué pasa chavales? Soy Dillo y bueno, la parte que vais a ver después es del PTS, esto no es el PTS, pero como están los hibes caídos y se me ha olvidado hacer la introducción, pues la hago aquí y ya está. La partida de hoy es con Janus, con la nueva skin, que es parecida a la de Portal Juego, supongo que ya sabéis. Nada, estoy jugando con Broly, me he grabado unas cuantas partidas, tengo ya para mañana otra también. Así que nada, espero que os guste, vamos a ello. A ver, hace tiempo que no uso Janus, ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega? Pues con las manos. Vale, voy a pillarme esto. A botas de tal área, tienes 28% de velocidad de movimiento y 25% de PV5 estando fuera de combate, vamos, para irte cagando leches. Pero, a ver... Aquí todo el mundo se... Ostras, es verdad los nuevos objetos. Sí, sí, estoy fijándome que ahora ya no están las... las quebras de... de oro. No, han cambiado todo, solo son los de speed. Yo creo que con Thanatos te vendrán mejor... las botas de cooldown. Sí, 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 obviamente las Ninja Tabi, de toda la vida. Será que solo por ese cambio de las botas se usará más Thanatos. Y habrá que verlo. Lo que pasa es que las botas de tal área te dan menos poder físico, te dan 10 de poder físico, no te da penetración ni nada de eso, pero sí que a la hora de huir y todo eso, una vez estás fuera de combate, falta ver cuántos segundos necesitas estar fuera de combate para que se active esa pasiva. Pero 25% de velocidad de movimiento es mucho. 28% de velocidad de movimiento extra es mucho. ¿No crees? Que el medio empiece en red, eso no lo sabía. Que voz más rara. What the fuck? Ah, ¿empiezo en red solo o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? No me ayudan, no me ayudan. No me he fijado en el... Vale. Es que esto es muy raro. Sinceramente, es muy raro. Porque como han cambiado, han puesto el red y el... Sí, que no me ayudan bien. Y el speed en el mismo sitio. ¿Qué mierda de start es esto? What the fuck? Qué guay el buff. Estás muerto, ¿no? Sí. El buff es diferente, parece una piedra. Sí, parece... A mí me recuerda mucho a... A esto, ¿cómo se dice? Como si fueran huevos. Pero esto es bastante guay. Pero no sé, a mí no me convence. Perfecto. Hombre, ¿qué te crees? ¿Que tú eres el único jungler aquí que puede ser de Ashes? Los minions parece que también los han cambiado. Yo ahora son como zombies o de fuego los otros. Sí. Parece como demonios. ¿El portal? Vale, también es verde así. Extraño. Me despido. Y voy a ver si gankeo medio, ¿vale? Ok, dame el rollito en la voz de este. Está aquí adelante. Vale, pues voy a ir por detrás. Vale, 3, 2, 1... ¡Ataque Charlie! Pues nada, se ha fallado el portal. No pasa nada. El 1, perfecto. Ahí estamos. Dale. Perfecto. Aquí está Kali. Se va para su red. Sí, se va para su red. Podemos hacer la invada si quieres. Sí, sí, sí. Limpio esto y voy para allá. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué os parece que soy el target de esta Kali? Ah, vale, voy. Digo que soy el target porque... Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a matar esto, eh. Voy a por Lemir. Lemir. Que pegue, que pegue. A por Lemir. Dios. Eh, esta, esta. Oh, perfecto. Eh, Zeus, ¿qué haces? O sea, ¿vienes? Vamos a por Zeus. Vente. Vamos a por Zeus. Oh, madre mía. No sabía que iba a ser utilizada de heal. Eh, qué guapo el portal. Mierda, mierda. Y se vuelve loco. Se vuelve loco, güey. Está muerto, está muy muerto. Está muy muerto. Yo no tengo más nada, pero... Lo matáis, ¿verdad? Lo matáis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto no se me tapa. ¡Ostras! Vale, gracias. Y, uh, un Imer. Y, y, un joyí. ¿Por qué? ¡Cale detrás! ¡Cale detrás! ¡No! No tengo más nada. Dios, está muerta otra vez. Dios, qué buena. Perfecto. Yo sigo sin mana. Va un 2, tengo. Ahora, voy a vaquear. Yo también, yo también. Como muy baja la voz de Janus. Es verdad que ahora no son... Ahora cuesta menos las botas. Me da mana, esto me da cooldown. Así que pillaré las de cooldown. ¿Qué queda? Voy a quedar más aquí. Está cagao. Están cagaditos. Y yo... Y ya está. Tienen que subirle un poco el volumen a esto. No se oye nada. Tengo ulti en 8. Si te siguen, me tiro. ¡Cale! Que es nivel 3 aún. ¿Aún es nivel 3 la Kali? Sí. Yo voy a vaquear. Me voy a coger las botas. ¿Qué tal todo eso? ¿Cuánto coches? ¡Ostras! ¡Ey! Un teo salvaje. ¡Salvaje! Vale, vamos para allá. ¡Que le doy! Le he dado que no le he quitado una mierda. Bueno, bastante... ...resportarles esto. Sí. Uy, va. Me quería meter por uno de ellos. Pero bueno. ¿Y esto es porque tienen el saltado con la ulti? No hay nadie. A ver si me hago el red sin morir. Ahí estamos. ¿Está muerta? ¿Está muertísima? Ahí estamos. El azul... Ah, está aquí. Y está con... Oye... ¿Pero qué hace aquí? Creo que son más raras las personas en el PSD. No sé. Aquí te meten cualquier persona. Pero bueno. ¿Está yendo para izquierda? Sí... Calma. Dios mío. Creo que era solo el suengo con este. ¿Qué pasa? ¿Quieres coger eso? ¿El qué es? Nada, el Hércules, que no se entera de mis a la mitad. Pero bajo media vida. Nooo. ¡Que no rebote! Vale, vamos a... Dios mío. ¿Qué va el rojo o qué? ¿Cuál se cargaron? Sí, muy lejos. Ah, no. Vale. Perfecto, ¿eh? ¿Estáis arrasando o qué? Hasta acá sí estamos arrasando, por favor. Ya te lo he dicho antes. ¿La matáis? Tiro portal para allá. Bueno, el otro no. ¡Corre! ¡Pégale, pégale! ¡No! Coño, ahora que no quiero darle, le doy al... Le doy al... Le doy a la torre. Ahí estamos. ¡Uh! Estoy muerto. ¡Cuidado, tu vida, tu vida, tu vida! ¡Corre! ¡Corre! Me voy, me voy. No va a sonar. Otro fail. Hala, pues vendemos y volvemos a comprar. Me había comprado las Warrior Tabi en vez de la Ninja Tabi. Siempre me pasa lo mismo con el Tanato. Siempre estoy pensando. Cómprate las Ninja Tabi. Cómprate las Ninja Tabi. Cómprate las Ninja Tabi. ¿Y qué acabo comprando? La Warrior Tabi. Penetración. ¡No! Quiero tirar el uno. ¡Nada! Si yo no hay penetración. Ahora es ataque speed. ¡Ataque speed! Ah, ¿es verdad? Velocidad de movimiento. Con Kali así sí que vendrá bien. Y es ataque speed. Ahora las Warrior Tabi lo que te dan es 40% de poder físico. Ah, pero el cambio importante es ese. Que han quitado penetración y han puesto ataque speed. Y las de cooldown pues siguen con full. ¿Dónde vas a Kali? ¡What the fuck! Espera, espera, espera. Voy, 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 voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. ¡Ah, me fallo esto! Bien, bien. ¿Qué vas, no? Te pongo portal. Gracias. Dios. Es que el Zeus está rotísimo en cuanto... En el beta lo están usando un montón. No sé si realmente... Yo creo que lo han buffado un poco o algo porque lo que me ha quitado, me ha quitado tres cuartos... Eh... Es que yo... No sé si ya... No sé si ya... No, tú damos algo. Nada, limpio este y va que... Ya ni mirar aquí, yo creo que me pueden divir. ¡Ah! ¡M! ¡Ah! No me ha dado tiempo a ver. No me digas... No me digas... ¡No me digas! ¡Me cago en la leche, no! Lo siento porque... No se me ha tirado la skill. A ver... ¿Qué es esto? Bien. Llego shield en vez de... ¿Te has pillado? Sí, en vez de bits. Es que ahora el shield está bajo del todo y antes era bits. ¿Hm? Hombre. He perdido un montón de práctica con... Ya no sé. No sé, no sé. A ver, entramos, 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 entramos. No tengo ulti para ir, eh. ¡Oba! ¿A qué leche le he metido? A ver, voy a guardar aquí... ¡Uuuuh! Muy bien. ¿Con el rebote lo ha matado? Sí. Oye, tienes que jugar a las carambolas. ¿Es verdad? Pero, no sé. Desde bastante lejos, eh. ¿De dónde, dónde? Ya, cuidado. Hasta aquí la calle. ¡Fuera! ¡Corre, güey, corre! ¡No, no, no, no! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado, me ha pillado. Oh, Kale ulti. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, el machacador... No, 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 no. ...marte de porra de peleón y ira de Jotun ha puesto el machacador. Que es que cada ataque básico contra Torres y Fenix proporciona una pila que aumenta tu velocidad de ataque un 6% y tu velocidad de movimiento un 3% durante dos segundos. Este tío. Este, tío. ¿Quién? El Limir. Estaba FK. Casi lo mato. Hay tres en medio, tío. ¿Qué pasa aquí? Esto se pasa demasiado tiempo en medio. Vale, un minuto a diez su render. La verdad es que ha sido bastante cortita la partida, pero hemos podido ver... Pues sí. Hemos podido ver a alguno de los nuevos objetos, ¿no? Nos hemos intercambiado de Hilo y yo posiciones ahí, en plan... Yo quería probar la skin de ya, ¿no? Pero he perdido un montón de práctica, joven. Lo que me gustaba Janu antes. Es verdad que lo que practica en el PTS es en plan de... ¿What? Ya has visto que inicio. El baile, 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 el baile y el baile. Y yo esté doblado en daño, casi. ¿No te he doblado en daño? Oye. Y hoy en muertes. ¿Pa' qué te? Es verdad. Bueno, la skin está bastante bien O sea, los efectos ya son los mismos Pero en verde raro Y la esquema la bastante Y la voz está guay, pero un poco baja A ver si lo cambian Bueno, chavales, nos vemos en el siguiente video Espero que os haya gustado Hasta luego